A continuación le presentamos el resumen meridiano policial de las notas más destacadas para este día. Ceiba, la unidad departamental de prevención número 1, capturó a dos mujeres por el supuesto delito de tráfico de drogas. La primera detenida es una joven de 28 años, originaria de Puerto Lempira, gracias a Dios, y la segunda es una mujer de 36 años, originaria de Trujillo, Colón. Las detenidas fueron puestas a disposición del juzgado competente. La Policía Nacional reitera su compromiso firme de sacar de circulación a todo sospechoso, de cometer actos ilícitos y desarrollar acciones que permitan continuar reduciendo los índices de violencia e impunidad. Lloro, funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, asignados a la UMEB 17, detuvieron a una persona por el delito de allanamiento de domicilio. Los agentes reportaron la detención de una persona por tener una orden de captura pendiente por el supuesto delito de allanamiento de domicilio en perjuicio de una mujer. El capturado es un sujeto de 25 años, con una orden de captura emitida desde el 27 de abril de 2021 y quien desde entonces habría evadido la justicia. El imputado fue presentado ante el juzgado que ordenó su formal captura para deducir su grado de responsabilidad. La Policía Nacional logró la detención de manera flagrante de un sujeto por el delito de violación agravada. Mediante una tenaz acción policial realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, ejecutaron la detención del individuo en el barrio La Chivera del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. El sospechoso es un hombre de 21 años, originario del progreso Lloro. Por lo anterior, a este sujeto se le detuvo en flagrancia en respuesta a una formal denuncia interpuesta en las oficinas de la DPI. Ocotepeque, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, llevaron a cabo la acción operativa reportada en el barrio San José Ocotepeque. Este sujeto, de 31 años, es originario del municipio de Encarnación Ocotepeque y residente en el mismo lugar en donde se llevó a cabo su formal detención. Dicho individuo cuenta con una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque en fecha 27 de noviembre de 2019. A él se le ejecutó una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque el 27 de noviembre de 2019, por suponerlo responsable del delito de robo agravado en perjuicio de testigo protegido. Este ha sido el resumen meridiano de las notas más relevantes para este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó Alejandro Valladares.